En este presente ejercicio también veremos una aplicabilidad de los vectores. Como ven, en este caso se trata de analizar cuerpos en equilibrio, y el ejercicio nos menciona en la siguiente figura hallar la fuerza horizontal F para que la masa M igual a 9 kg se encuentre en equilibrio. Entonces, para poder identificar que un cuerpo está en equilibrio, necesariamente se deben dar dos condiciones. Una, de que la suma de fuerzas sea igual a 0, y la otra, de que esté con velocidad constante y aún así se encuentre en equilibrio. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ubicar los vectores respectivos y vamos a ir por el método del triángulo. Observe, primero lo que debemos hacer es el diagrama de cuerpo libre para este objeto cuya masa viene a ser M. Sabemos por definición, a partir del centro de la masa, hay un vector que va hacia abajo que viene a ser el peso. Es decir, de esta forma el peso viene a ser un vector. Nosotros lo vamos a asignar como W. Ahora fíjense, ya hemos identificado el peso, aquí hay una fuerza, pero también ustedes estarán observando que aquí hay otra fuerza que mantiene que el cuerpo esté en equilibrio. También se trata de un vector. Hacemos un pequeño corte imaginario, de esta manera, y aquí se va a generar una fuerza que se llama la fuerza generada por la tensión de la cuerda. Eso significa que vamos a trasladar un vector en esta dirección. Es decir, como se trata de un vector, entonces le vamos a llamar a la tensión T, a continuación lo voy a trasladar como veo, que estos tres vectores se unen en un punto en común, y a la vez estos tres vectores generan el equilibrio. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el método del triángulo trasladando a este lado de acá. Observe, acabamos de trasladar a la fuerza F. Lo mismo voy a hacer con el peso, justamente donde termina el vector de la fuerza F, voy a trasladar el vector que corresponde al peso. Es decir, trasladamos de esta manera, y como ven ya lo trasladé, en este caso viene a ser el vector peso, y esto viene a ser el vector fuerza, y nos faltaría el vector tensión, que también lo voy a trasladar, pero para cerrar el triángulo en este caso. Entonces observamos que esta fuerza horizontal viene a ser nuestra fuerza F, vamos a llamarle así, F. Este vector que está en el eje vertical, o apuntando hacia el eje vertical, viene a ser el peso, y finalmente este vector de acá viene a ser la tensión de la cuerda. Como nos están pidiendo el valor de F, lo primero que debemos identificar es lo siguiente. Vemos que el dato viene a ser el peso. El peso viene a ser un vector. ¿Y cómo determinamos el valor del peso? Simplemente decimos, el peso de una masa cualquiera, vectorialmente hablando, viene a ser igual a la masa, que es un escalar, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que dicho sea de paso, la gravedad sí es un vector, y siempre apuntada hacia abajo. Ahora, aquí tenemos un pequeño detalle. La aceleración de la gravedad, en algunas bibliografías, se aproxima igual a 10. Es decir, va a ser igual a 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Pero como es un vector, y está apuntando hacia abajo, su vector unitario viene a ser menos j. Lo que hacen es hallar el módulo. Eso significa que nuestro vector, aceleración de la gravedad, simplemente como módulo, se vuelve positivo. Es decir, va a ser igual a 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Con eso regresamos para hallar el peso. Entonces, nuestro peso vendría a ser igual. También le sacamos el módulo. Sacamos el módulo a ambos lados, entonces simplemente la expresión quedaría de esta forma. El peso vendría a ser igual a la multiplicación de la masa, que en este caso viene a ser a 9 kilogramos, multiplicado por el módulo de la aceleración de la gravedad. 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces decimos, el peso como módulo, ya no como vector, esto vendría a ser igual. Observe, 9 por 10 viene a ser de 90 kilogramos, metro, todo esto sobre segundo elevado al cuadrado. Pero todo este término de acá, es equivalente a 1 newton. Eso quiere decir entonces, que el peso vendría a ser igual a 90, 90 newton. Entonces, en vez de poner como vector, en este caso lo voy a reemplazar ya como módulo, tanto al peso, a la tensión de la cuerda, y a la fuerza F. Vemos que la fuerza F, está en el eje horizontal, entonces sabemos que su vector unitario, es el vector unitario I. Eso indica que está apuntando hacia la derecha. Entonces ya no hay necesidad de estar definiendo cuál es su dirección. Simplemente lo vamos a trabajar con su módulo. Es decir, ya sabemos cuánto vale el peso, y a continuación lo que vamos a hacer es, justamente sacarle el módulo, a cada uno de estos términos. El módulo del peso, el módulo de la fuerza F, y el módulo de la tensión. Cuando uno saca el módulo a estos vectores, simplemente queda el escalar. Eso quiere decir que quedaría de esta forma. El peso vendría a ser igual a 90 newtons, F, que es lo que nos están pidiendo, y la tensión T, que dicho sea de paso también la vamos a hallar. Pero fíjense, si yo trazo una línea horizontal a la fuerza F, en este caso viene a ser esta de acá, y este ángulo de acá nos vale 37 grados. Fíjense que acá hay un ángulo rectángulo, que viene a ser de 90 grados. Si esto vale 37, entonces este ángulo de acá vale 53 grados. Si eso vale 53, entonces esto de acá viene a ser 37 grados, y esto vendría a ser un perpendicular, es decir, de 90 grados. Entonces observamos, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, o simplemente los ángulos notables. ¿Qué quiere decir? Que cuando se trata de ángulos notables, sabemos que a 37 grados se le opone el valor de 3 veces, lo voy a poner 3 veces K, aquí vendría a ser 4 veces K, es decir, F vendría a ser 4 veces K, y T vendría a ser igual a 5 veces K. Si le asigno una constante, porque no sabemos cuánto es el valor que va a representar a 90 grados, significa que 3K viene a ser igual al peso. Eso indica de que 3 veces K, vendría a ser igual a 90 newtons. Entonces de ahí obtenemos que el valor de K, es igual a 90 newtons, y pasa a dividir el término 3. Eso es igual a 90 entre 3, viene a ser 30, 30 newtons. Una vez que ya tengo el valor de K, puedo regresar para hallar la fuerza F. Entonces decimos, sabemos que la fuerza F, es igual a 4 veces el valor de K, pero K lo acabamos de hallar, vale 30. Entonces sería 4, que va a multiplicar a 30 newtons. Finalmente decimos, la fuerza F, vendría a ser igual a 4 por 3, es 12, es decir, 120 newtons. Esto como módulo, pero como vector, simplemente está apuntando hacia la derecha, en forma horizontal, entonces sería 120 newtons, pero en el eje I. Eso con respecto al vector F. Pero si gusta, también podemos hallar la tensión, de manera directa. Entonces la tensión vendría a ser igual a 5 veces el valor de K, que acabamos de hallar. No olvide que en este caso el vector T, vendría a ser un vector arbitrario, digamos U, que no sabemos exactamente cuál es la dirección, y eso vendría a ser igual a 5, por K, que vale 30, y eso vale 150 newtons, en una dirección arbitraria U, pero su módulo simplemente es igual a 150 newtons. Entonces, viendo acá el esquema, vemos que el vector peso, más la fuerza F, y la tensión de la cuerda, como verán ustedes, está cerrando el triángulo, pero no hay ninguna resultante. Entonces la suma de todas estas fuerzas, debe dar igual a 0. Y eso es lo que observamos en este triángulo. Observe entonces que la suma del vector peso, más el vector fuerza, y más el vector tensión, finalmente todo esto debe ser igual a 0. Eso ocurre porque el sistema está en equilibrio. Otra forma de desarrollar este ejercicio, está relacionado con el diagrama de cuerpo libre, pero utilizando el eje de coordenadas, que es lo que voy a demostrar a continuación, y el resultado no debe salir lo mismo. Observe, primero vamos a trazar un eje de coordenadas, en el eje horizontal X, y también en el eje vertical. A continuación lo que voy a hacer es trazar a este eje de coordenadas, los vectores correspondientes, tal y como están, solamente lo desplazamos, observe, primero al vector fuerza F, de esta manera, hacemos lo mismo con el peso, y finalmente trasladamos a la tensión de la cuerda, que justamente está en esta dirección. Como es de costumbre, llamamos este eje horizontal a X, y este eje de acá le vamos a llamar el eje Y. Bien, sabemos que el eje horizontal corresponde a la fuerza F, el eje vertical corresponde al peso, y la tensión de la cuerda, viene a ser esta de acá. Fíjense, si yo proyecto a partir de acá en forma horizontal, paralelo a esta línea de acá, si este ángulo vale 37, este ángulo de acá también valdría 37 grados, y si yo solo proyectamos a este lado de acá, entonces vemos que este ángulo sigue siendo 37 grados. A continuación lo que voy a hacer es lo siguiente, tengo que descomponer al vector tensión, puesto que los otros vectores ya están en los ejes respectivos, entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Primero proyecto al eje horizontal, y luego lo proyectamos al eje vertical, es decir, de esta manera. Vemos que la tensión en el eje horizontal, y luego en el eje vertical. Ahora proyectamos. Esta vendría a ser el vector en el eje horizontal, y este vectorcito de acá vendría a ser en el eje vertical. Y ahora le damos su respectivo valor. Como el ángulo está en este lado, vamos a utilizar la función coseno del término costado, catito adyacente, entonces esto corresponderá a este término, es decir, T por el coseno de 37 grados, y la otra vendrá a ser la tensión por la función seno de 37 grados. Entonces este vector ya lo hemos descompuesto. A continuación lo que voy a hacer es lo siguiente, Como el sistema está en equilibrio, voy a tomar en cuenta la primera condición de equilibrio. ¿Qué dice la primera condición de equilibrio? La primera condición de equilibrio manifiesta lo siguiente, dice que la suma de fuerzas debe ser igual a cero, y en ese caso lo que vamos a hacer es particularizar, es decir, vamos a hacer lo siguiente, primero vamos a trabajar la suma de fuerzas, en el eje horizontal x, nos debe dar igual a cero. Aquí hay que tomar bastante interés, fíjense, ¿por qué? La suma de fuerzas cuando es igual a cero se dice lo siguiente, la fuerza que va a la derecha positivo, y la fuerza que va a la izquierda negativo, o en todo caso simplemente se guía de lo siguiente, flecha que va hacia la derecha positivo, y flecha que va hacia la izquierda negativo. Entonces en este caso tendríamos, f viene a ser positivo, menos T, por el coseno de 37 grados, y esto debe ser igual a cero. Pasa al otro lado con signo cambiado, la fuerza, entonces nuestra expresión sería igual a T por el coseno de 37 grados. la vamos a llamar ecuación número uno, la vamos a llamar ecuación número uno, pero en romanos. Ahora observe para el otro eje, sumatoria de fuerzas, pero esta vez en el eje Y, también debe ser igual a cero. Igual que en el primer caso, fuerzas que van hacia arriba positivo, y fuerzas que van hacia abajo negativo, en este caso tenemos la tensión de la cuerda, que va hacia arriba, por seno de 37 grados, menos el peso, que dicho sea de paso es dato del problema, porque es muy fácil hallar el peso, esto va a ser igual a cero. El peso pasa al otro lado con signo cambiado, y ordenando quedaría la siguiente expresión, el peso queda positivo, como está, ya que pasó al otro lado con signo cambiado, y esto vendrá a ser igual a la tensión T por seno de 37 grados. La llamaremos ecuación número dos en romanos. Como ya hemos hecho ya el proceso, entonces simplemente lo que voy a hacer a continuación, es quedarme con la ecuación uno, y con la ecuación dos. El objetivo es encontrar la fuerza F, y la tensión de la cuerda. Entonces para eso me voy a quedar solamente con las ecuaciones uno y dos. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, he colocado acá primero a la ecuación número dos, y después a la ecuación número uno. El objetivo es hallar la tensión, porque como dato tengo el peso. Entonces si yo saco el módulo a ambos términos, la expresión me queda simplemente en función del módulo. Es decir, me quedaría de esta forma. El peso, y hay módulo, igual a la tensión por seno, igual a la tensión T por seno de 37 grados. Pero esto ya es como módulo. ¿Cómo sale este resultado? Simplemente se saca el valor absoluto a ambos términos. Como son vectores, entonces simplemente se trabaja con el módulo. Muy bien, ahora voy a ordenarlo, y esta expresión entonces quedaría de la siguiente forma. La tensión por seno de 37 grados. Esto sería igual al peso, pero el peso viene a ser la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. También el módulo, ya que la gravedad como vector apunta hacia abajo y siempre es negativa. Sin embargo, en este caso el módulo viene sería positiva. Muy bien, entonces a continuación lo que voy a reemplazar los datos respectivos. La tensión T por seno de 37 grados, esto será igual a la masa que vale 9 kilogramos, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es equivalente aproximadamente a 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale el seno de 37 grados? Eso es lo que voy a hacer en esta partecita. Ya que se trata de un ángulo notable, el ángulo notable simplemente está dado por un triángulo cuyos lados ya son conocidos, y escribe los números consecutivos. 3, 4 y 5. Menor ángulo, 37 grados, el mayor ángulo, 53. Menor ángulo se opone al menor lado, y mayor ángulo se opone al mayor lado. La hipotenusa siempre viene a ser 5. Como nos dicen en este caso que es el seno de 37 grados, es decir, esto vale 37 grados, es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces la expresión quedaría de esta forma, la tensión T por seno de 37, es decir, 3 quintos. Y esto va a ser igual, 9 por 10 es 90, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, eso representa 1 newton. Entonces será 90, 90 newton. A continuación lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a despejar la tensión T, y esto vendrá a ser igual, este 5 pasa a multiplicar, lo dejamos solamente indicado, 5 por 90 newtons, y esto hay que dividirlo entre 3. Finalmente decimos, la tensión T, entonces vendrá a ser igual, tercia vendría a ser 30, y tercia vendría a ser igual a 1. 5 por 30, eso viene a ser igual a 150, 150 newtons. Tenemos la tensión, y con esta expresión, vamos a ir a la ecuación número 1, y podemos hallar la fuerza F. Al igual que en el primer caso, sacamos el módulo, y observen lo siguiente, la fuerza F, y hay módulo, vendrá a ser igual a la tensión T, por el coseno de 37 grados. A continuación, lo que voy a hacer es simplemente reemplazar, y diremos, la fuerza F va a ser igual a la tensión, pero la tensión viene a ser 150 newtons, es decir, 150 newtons, multiplicado por el coseno de 37, hace su triángulo respectivo nuevamente, 3, 4, y 5, menor ángulo, menor lado, entonces el coseno viene a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, 4, 4 quintos. Sacamos o quinta, 1, y quinta, vendría a ser 30, ya que 150 entre 5, viene a ser a 30, y finalmente decimos, la fuerza F, 30 newtons, por 4, eso viene a ser igual a 120, a 120 newtons. Esta vendría a ser el módulo de la fuerza F, como verán ustedes, en el otro caso también nos sale el mismo resultado, con la diferencia de que aquí vamos a adicionar algo más, la fuerza F como vector, está siendo dirigido hacia el eje horizontal, observen acá, entonces esto vendría a ser simplemente, 120 newtons, pero acompañado por un vector unitario, en este caso I, ya que corresponde al eje, o al eje horizontal X. Bien, entonces sería esto la respuesta para este ejercicio.